El primero de enero de este 2014 se cumplirán 20 años de que un hombre que yo admiro salió al público con un pasamontañas, una pipa y empezó a soñar para afuera. 500 años caminando y resistiendo. Los que te quieren sacar del camino, los que te quieren convencer de que dejes de ser lo que eres y que te conviertas en lo que está de moda. Soñó con lograr el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena y lo cierto es que logró que muchos volteáramos a verlos y saber cómo estaban y quiénes eran. Yo no necesito conocer la cara detrás de ese pasamontañas, sino sus ideas. Y a lo largo de los años estas han sido bien difundidas en los comunicados más creativos, divertidos y hermosos que un insurgente jamás haya escrito. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. ¿Qué me importa que no dé la cara si da la vida? Ya quisiera que todos sus retractores vivieran en la selva lo que él vivió en algún lugar de las montañas. Por supuesto tuvo errores, es un hombre, no un superhéroe como el que muchos mexicanos fantasean. Tal vez algún día la historia nos dirá quién era el subcomandante Marcos, pero eso ya no importará, sino lo que lograron las comunidades indígenas. Como dice Letzi Peralta, solo quien ha estado en las comunidades zapatistas en Chiapas sabe lo que hizo y ha hecho el EZLN. Que no, que se calle. No deja de parecerme estúpido el fenómeno de que muchos mexicanos vivan chillando porque según ellos el pueblo no se levanta, pero en cuanto alguien lo hace, en lugar de apoyarlo le ladran, le destruyen. No hay momento en que saque el tema del subcomandante Marcos sin que aparezca alguien lleno de odio por lo que ha intentado con su lucha. Y al conteo de 3, 2, 1 comienzan a escupir una sarta de ofensas que me gustaría verlas cuando se publica algo sobre el Chapo Guzmán, por ejemplo. Así las cosas al revés en este mundo, en donde ahora nuestros compañeros zapatistas están abajo. En donde pasa tiempo, pasa nube, pasa montaña. Felicidades por 20 años de rebeldía, la más humilde, la más noble, la más colorida, la más hermosa, la más digna de mi patria. Siempre hemos sobrado en este país. Es algo que sobra, que no es necesario, algo superfluo que se puede prescindir de él. Nosotros escogimos el camino, o sea, no parar.